Los objetivos de la presente gestión del Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco se apoyan en la Estrategia de Atención Primaria de la Salud. Para desarrollar estos objetivos, el Gobierno del Chaco impulsa políticas de Estado acordes con la problemática local, asumiendo un rol protagónico y activo para planificar e implementar desde la gestión del Ministerio de Salud las soluciones para la provincia y sus zonas de influencia. Con una infraestructura física e intelectual en constante crecimiento, el Chaco cuenta con una base operativa compuesta por 401 servicios distribuidos en toda la geografía provincial, 61 centros de salud urbanos distribuidos en las 6 primeras ciudades del Chaco, 290 puestos sanitarios, 41 hospitales y 3 hospitales de alta complejidad. Tres ejes de acción y trabajo conjunto han sido desarrollados durante los últimos dos años, con resultados visibles y lineamientos para soluciones a futuro. Capacitación constante a médicos del interior de la provincia, auxiliares de enfermería y agentes sanitarios. Fortalecimiento de las residencias médicas existentes y la creación de nuevas residencias en las especialidades de traumatología y anestesiología en el Hospital de Sáenz Peña y anatomía patológica y otorrinolaringología en el Hospital Perrando. Incorporación constante de personal al sistema de salud, fortaleciendo todos los servicios sanitarios. Desde la puesta en funcionamiento a pleno del Hospital Perrando, se han refaccionado, adecuado y ampliado servicios de salud en todo el territorio provincial. Se creó la Unidad Central de Coordinación de Emergencias, que presta un servicio unificado provincial a través de soporte telefónico, radial e informático. Para optimizar el traslado, urgencias y emergencias en la provincia, se repararon 80 ambulancias existentes y se adquirieron 60 ambulancias nuevas totalmente equipadas. Se realizaron inversiones para equipar con tecnología de última generación a los servicios de traumatología, oftalmología, cirugía, radiología y anestesiología del Servicio de Salud Provincial. Se equiparon los 108 servicios de odontología. Se mejoró el confort del paciente y el personal de salud, adquiriendo heladeras y aire acondicionados. Se equiparon los laboratorios, los departamentos de anestesiología y se incorporó el departamento de bacteriología en todos los hospitales cabeceras de zona. Se mejoró la gestión y compra de material para salud, creando la Comisión Provincial de Insumos Médicos, logrando transparencia en los sistemas de adquisición y logística de aprovisionamiento. Se mejoraron en tiempo de ejecución los procesos de administración. Algunos indicadores permiten realizar evaluaciones parciales de la gestión. El más sobresaliente es el índice de mortalidad infantil, que bajó del 27,7 por mil en el 2003 al 19,2 en el 2005. Actualmente, se encuentran en proceso unidades de investigación y desarrollo. El Chaco superó la media de donantes nacional, por lo que el Cucai, en conjunto con el Ministerio de Salud, desarrolla capacitación de profesionales para realizar implantes en la provincia. Se producen medicamentos. Se producen reactivos de chagas y toxoplasmosis. Historia Clínica Este programa, impulsado por el Gobierno del Chaco, pretende disponer de un sistema integrado de historias clínicas únicas automatizadas, que permite el acceso directo del profesional a toda la información de los individuos y la actualización de los datos en cualquier pueblo o ciudad de la provincia, como resultado de la relación entre médico y paciente en todos los establecimientos de salud pública. Actualmente, se está desarrollando el sistema en los hospitales cabecera, con infraestructura concluida y con la adquisición de más de mil unidades informáticas para llevar a cabo esta tarea en todo el territorio chaqueño. El Ministerio de Salud Pública seguirá trabajando en las líneas marcadas por la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, la corrección constante de la implementación de las políticas sanitarias y asumiendo nuevos desafíos. Con la creación de un banco de leche materna para sustituir el complemento de la leche vacuna que reciben algunos niños. Un banco de huesos para donaciones de órganos y tejidos para solucionar la demanda actual. Y un banco de células de cordón para trasplante de médula en caso de donantes no compatibles. Todos somos Chaco.